Música Muy buenos días a todos El tema de hoy es la seguridad alimentaria La tarea fundamental de ese plan es justamente pensar los temas de mediano y largo plazo Y como sabemos, el mediano y largo plazo cuando no lo empezamos a pensar, de repente nos llega y nos llega y a veces es un poquito demasiado tarde Bueno, un plan de desarrollo de mediano y largo plazo no funciona si es solamente producto de un trabajo de oficina Si es un trabajo, digamos, de unas cuantas personas Para que un plan tenga éxito es necesario que encarne la sociedad Y la única forma de que encarne la sociedad es si la sociedad siente que ha participado en su elaboración desde el primer día Nosotros recién comenzamos la tarea de pensar el plan del Perú 2050 y hemos desarrollado una estrategia que tiene dos vertientes Por un lado, una vertiente técnica donde estamos trabajando con un modelo de perspectiva un modelo econométrico, de bloques o sea, un poco sofisticado Pero por otro lado, y tan importante como esto tenemos una estrategia de carácter comunicacional con las personas, con la sociedad en general para, no solamente para darles ideas sino sobre todo para recibir ideas, conocimiento, experiencias Este foro es justamente parte de esa estrategia digamos, de comunicación con la sociedad Aquí, en este auditorio, están representados diferentes estamentos de la sociedad peruana que tienen un interés particular en el tema de la seguridad alimentaria Hace un mes, comenzamos esta estrategia de los foros del futuro con el tema del futuro de la educación y la educación del futuro porque justamente lo que nos interesa no es necesariamente hacer diagnósticos no nos interesa mirar al retrovisor nos interesa, sobre todo, mirar hacia el futuro mirar hacia adelante y a veces uno se pregunta ¿es posible esto? ¿es posible hacerlo de manera inteligente? y sí, sí es posible hacerlo de manera inteligente sabemos que durante los próximos 30, 40 años van a haber cerca de 10 millones de peruanos más esos 10 millones de peruanos más van a hacer que la pirámide poblacional del país cambie, está cambiando somos todavía un país de jovencitos pero hacia el 2050 vamos a ser un país de personas de mediana edad bueno, algunos como yo ya no estaremos pero por lo menos estará en el recuerdo, espero entonces, todo eso implica también que va a haber que alimentar más personas y hay que pensar cómo alimentarlas hoy día en el mundo hay alrededor de 800 millones de personas que se acuestan con hambre la inseguridad alimentaria no es un concepto teórico es una realidad para muchísimos millones de personas en el mundo en el Perú se calcula que alrededor del 8% de la población tiene esta misma experiencia como 3 millones de personas cuando hablamos de los peruanos como chatitos lo que estamos haciendo en realidad es pensar o admitir que en el Perú hay demasiados niños que están malnutridos es una realidad es una medida estadística no es que seamos chatos porque necesariamente es una condición genética incambiable no una forma de medir el desarrollo económico justamente es a través de medir los cambios en los biotipos a través de la estatura entonces la idea justamente de este encuentro es generar un debate lo íbamos a hacer espero que corrijamos dentro de poco con un tema con un video motivacional porque a veces una imagen es mucho más poderosa que mil millones de palabras ¿no es cierto? quizás la alternativa sería traer aquí a a un niño de 7 años ¿no? de Estados Unidos y compararlo con un niñito promedio del Perú y se van a dar cuenta que la diferencia en tamaño es es abismal ¿verdad? y esa diferencia esa brecha de tamaño también es una brecha de inseguridad alimentaria pues bueno entonces para dar inicio a este segundo foro como decía perdón normalmente tenemos un video motivacional y una serie de comunicaciones este audiovisuales quiero invitarles a propósito a que la conversación sea muy fluida ¿ya? aquí no va a haber nadie esta es la única vez que voy a hablar tanto tiempo la idea es que las ideas fluyan que todos podamos este digamos intercambiar puntos de vista porque este foro como verán está siendo grabado y la idea de que sea grabado es porque nos va a generar contenidos porque aquí va estoy seguro que van a surgir una serie de ideas fuerzas que nosotros vamos a utilizarlas entonces para orientar el trabajo que hacemos en CEPLAN de investigación y de perspectiva para inaugurar este segundo foro tenemos aquí al señor Enrique Carrillo que es el director ejecutivo de CEPLAN bueno señoras señoritas caballeros en principio primero agradecerles muchísimo su presencia y su interés en participar en este foro como decía Carlos no solamente vamos a tener este foro vamos a tener otros más es parte de la preocupación actual de CEPLAN CEPLAN que es el centro estratégico de planeamiento nacional está hoy día abocado en de repente la palabra se aplica en recuperar el concepto de la planificación y no solo recuperarlo como concepto sino utilizarlo realmente y una planificación y vamos a utilizar una palabra muy de moda vinculante a nivel nacional es una planificación que debe contar con la participación no solo del sector público sino también del sector privado estamos abocados en una cruzada que va a tomar bastante tiempo para juntar este tipo de inquietudes estos foros también son un mecanismo y un medio para que podamos llegar a esto esto para nosotros es tremendamente importante y muy gratificante porque realmente podemos distinguir el aporte de lo que se hace la planificación en realidad es un concepto continuo o sea la planificación no es que existe un plan y simplemente está escrito en piedra y esto nos lleva a objetivos determinados es cierto que hay metas a través de índices que se deben lograr pero la planificación es un proceso continuo está todo el tiempo requiere una barbaridad de feedback a lo largo del tiempo y esto es justamente parte de ese proceso para nosotros repito es vital y muy agradecidos por la participación de todos ustedes en lo que va a ser este segundo foro inaugurado pues por la dirección de prospectiva de ese plan sin más no los entretengo más en esto y damos por inaugurado el foro y bienvenidos nuevamente muchas gracias a ver y comencemos entonces por el principio ¿verdad? durante los últimos 10 años o 15 años el país ha tenido una tasa de crecimiento económico muy importante y esa tasa de crecimiento económico se ha trasladado también a una mejora en los ingresos de las personas y también por suerte a una disminución de la inseguridad alimentaria el Economist en la Unidad de Inteligencia Económica del Economist nos califica como el puesto si no me equivoco 29 en seguridad alimentaria es un informe es un informe que si no lo conocen se los presento se llama Global Food Security el índice 2012 ¿no? y aquí entre los países de ingresos medianos medio altos ¿no? ocupamos el noveno puesto en América Latina que no es la verdad el puesto donde deberíamos estar ¿sí? dada la riqueza que tenemos como país ¿no? la pregunta que a mí me gustaría hacerles ¿no? es en qué medida esta mejora relativa a este ah, ya tenemos video excelente bueno les planteo la pregunta ¿no? en qué medida la mejora relativa de la economía se ha venido trasladando a mejoras sustantivas en la disminución de la inseguridad alimentaria del país pero primero comencemos con el video para motivarnos a mejoras ¡Gracias! 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 de la inseguridad alimentaria. No sé si alguno de ustedes quisiera participar. La pregunta, Alberto, a ver, te la paso a ti. ¿En qué medida el crecimiento económico de los últimos 15, 20 años en el Perú se ha reflejado en una disminución de la inseguridad alimentaria? Creo que las reglas de juego son que no tenemos más de un minuto por presentación, ¿verdad? Sí, en los últimos años efectivamente ha habido un crecimiento de los ingresos, una disminución de la pobreza en promedio, un descenso de la desnutrición infantil y en general una mejora de las cifras y de los indicadores generales que usa el país para medir el estado de bienestar de la población. Sin embargo, todavía continuamos teniendo problemas muy severos en materia de desnutrición infantil, que seguramente vamos a poder ampliarlo en los próximos minutos, pero sobre todo el costo de la desnutrición infantil reflejada en el Producto Bruto Interno, costos asociados a las posibilidades que dejamos de tener en materia de elevación de la productividad al costo de los servicios de salud, educación, etc. Tenemos también problemas complicados con relación a la dependencia alimentaria, que significa no solamente importar aceite, grasas, trigo y otros productos que cada vez más incorporamos a nuestra dieta, sino que incorporamos e importamos también la inflación mundial de alimentos. Tenemos problemas con relación a nuestros agricultores familiares, que son los que abastecen las mesas de los hogares peruanos. Y esos problemas se reflejan no solamente en problemas de productividad y rendimiento de estos pequeños agricultores, sino que esos mismos agricultores familiares son los que padecen de inseguridad alimentaria. Creo que se me pasó el minuto, ahí lo dejo. Bueno, pero un minuto muy rico en contenido. Una pregunta derivada de aquí. Invertir, o mejor dicho, derivar recursos hacia mejorar la alimentación, ¿significa un gasto para el Estado o más bien es una forma inteligente de invertir? Si pensamos ya así como economistas puro y duro, que pensamos en productividad y eficiencia. ¿Alguno de ustedes? ¿No? Mira, ¿tú qué piensas? Mira lo de Care. Bueno, yo pienso de que es importante, bueno obviamente tiene que ser, es una inversión, ¿no es cierto? Porque estamos pensando en el futuro del país y especialmente en los grupos más vulnerables excluidos y acá yo quisiera poner dos temas sobre la mesa. Uno es la importancia de focalizar el problema y relativizarlo a lo que es el Perú. Tenemos una desnutrición crónica infantil que está bordeando el 25% a nivel nacional y llega a los 40, 50% en diferentes regiones y en la Amazonía. Y acá estamos hablando de niños y niñas que una vez nutridos, pasados los 3 o 4 años de edad, ya son daños irreversibles. Entonces, para enfocarnos bien en el tema de seguridad alimentaria, yo creo que hay que enfocarse bien en lo que es la parte del aprovechamiento de los alimentos, especialmente para poder enfocarnos en la población más necesitada del país, ¿no? Y son estos niños y niñas que una vez que el daño se hace ya no van a poder, tienen deficiencias cognoscitivas y vulnerabilidad a las infecciones. Entonces, yo creo que el problema urgente en el Perú es la desnutrición crónica infantil y cómo se enfoca una política de seguridad alimentaria para atacarla y cómo se relaciona con otros ministerios, otras iniciativas también, ¿no? Sí, bueno, invertir en la agricultura, invertir en la población rural es vital, ¿no? Porque sabemos que el 70% de los productos que sirven en nuestra canasta básica viene precisamente de esta población rural, que como manifestaba el representante de la FAO, justamente viene de aquellas poblaciones que sufren hambre. Ellos producen, pero sufren hambre también. Entonces, el que el Estado invierta en estas poblaciones, con la generación de proyectos productivos, facilidad para lo que es contar con agua, elemento vital para la producción y para la vida, es importante. Tengamos en cuenta que son prácticamente tres productos lo que necesitamos importar. Maíz amarillo duro, soya y trigo. Trigo principalmente para lo que es generación de harinas para fideos y pan. Lo que quiere decir de que nuestros hábitos alimenticios también es necesario cambiarlos. Nuestro país produce granos andinos y produce una variedad de tubérculos. Entonces, nuestra rica biodiversidad podría estar muy bien sustituyendo estos hábitos que en las últimas cinco o seis décadas han ido cambiando. Pero que depende, por eso el rol de la sociedad y la participación de todos los acá presentes, el poder ir generando esos cambios alimenticios. Es una cultura, esa cultura ayudaría mucho a la población rural que produce todos estos productos originarios nuestros, pero que necesitan obviamente también mejorar lo que es producción y productividad y el acceso a los mercados y el uso de los productos nuestros. Gracias. Bueno.